Para ser muy breve vamos a hablar de cinco puntos, la consolidación de la Guardia Nacional, la reestructuración y fortalecimiento de las instancias de seguridad, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, obviamente cuidando y respetando la autonomía de la Fiscalía General de la República, que sientan todo el apoyo del Gobierno de México para poder potencializar las capacidades y fortalecer sus áreas que ellos consideren. Así como el Plan Integral de Combate al Crimen Organizado. Siguiente, por favor. Antes de entrar en la parte de la consolidación de la Guardia Nacional, es muy importante, tenemos un Plan Integral de Seguridad en las vías generales de comunicación. Creemos que gran parte para que este país esté seguro tenemos que asegurar y continuar con lo que ha hecho el Gobierno de México, la vigilancia que tienen en las vías generales de comunicación. Se va a seleccionar personal especializado dentro de la Guardia Nacional, obviamente por Sedena, para que tengan una vigilancia específica en las carreteras, así como la creación de grupos específicos, para que no sólo sea un tema preventivo en las vías de comunicación, sino que cuando haya robos pueda este mismo grupo que pertenezca a la Guardia Nacional, aumentar la vigilancia, pero al mismo tiempo también investigar los delitos que se hayan cometido en las vías generales de comunicación. Establecer los puntos de revisión preventiva con tecnología que sea no intrusiva, es decir, para no molestar a los usuarios, sino aumentar la tecnología en las vías generales de comunicación. Consolidar las unidades especializadas de supervisores, que son lo mismo que el punto uno, las estaciones de verificaciones y lo más importante, el grupo interinstitucional. Necesitamos, toda esta estrategia se basa en lo que hicimos en la Ciudad de México, la coordinación, no irnos solos, la coordinación entre el Gobierno de México y las entidades federativas. Si algo aquí nos dio resultado en la Ciudad de México es que había una absoluta coordinación entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad, pero también con el Gobierno Federal teníamos todos los días una mesa con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina.